oigan esta hay una tercera parte si han visto las otras dos o no las han visto si no las han visto pues véanla y en esta tercera vamos a ver que hay ahí tenemos el flash activado si que da miedo que? tu primero? si que da mucho miedo que hay aqui que hay? oh mas caminos hasta que se acaba el soqueo regresemos y echamos un ojo al esto a ver vamos a seguir explorando otros lugares si han visto en la segunda parte por ahi hay un nido de apispas oh vamos a entrar ahi tambien no lo se pero somos valientes creemos en dios oh aqui se quita espero que no hayan pampiras ahi hay que ver intentamos investigamos es mas comun esto no se acaba que confusa no no un abujero por ahi pudiera escaparse un bebe por aca no creo que este abujero esta conectado por donde dije que se pudiera un bebe si por aqui es por donde dije que se pudiera escapar un bebe ooooh la llesemos la llesemos la llesemos la llesemos esta es para mi el ronostre de ronostre no 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 es mas que pura muralla la llesemos a ver que mas hay vaya la oscuridad hemos pasado hay hay hemos pasado dos cuevas oscuras no se esta y esta y hay que tener cuidado con el nido de la avispa a ver Vamos a seguir con el caminito. 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 Tenemos con el caminito. Vamos a seguir 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 con el caminito. En el piso le puede entrar un bebé. Y vamos. ¡Nos hacemos! ¡Para poder estar estando! ¿Ahora, ahora sí? ¡Ya nos vamos! ¡Aberta irnos y vamos a ver! ¡Ay! 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 Voy a ver si puedo escalar. ¿Qué hay? ¿Me necesitas de ayuda? Tengo que estar un poquito. ¡Más alto! No voy a poder. ¡Ay! 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 Bueno por allí no creo que se quepa. Pero por acá quepa muy bien. ¿Cómo está? No sé si es el primero A ver, tú me ponen y yo por acá Ese mismo camino No sé si nos estamos atentando al eco Oh, esto está muy alto Bueno, pensé que había eco Un árbol alleno alto Echemos un ojo Que hay aquí No hay nada, esto es un huecote Gigante ¿Cómo que se da esta línea? No, creo que lo se da todo A un hueco Un hueso de dino Claudio No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada por allá a ver primero voy a ver que hay aquí vi algo que se movía está muy chiquito el hueco lo voy a caber aquí dice stop y aquí no podemos pasar ¿por qué? hay jocoridas serpientes serpientes venenosas y vamos a ir y van a ir a los comentarios que estamos aquí y después echamos un ojo estoy sacando todo esto de los niños que yo tuve a ver ya estamos aquí para ver que hay allí donde dice stop y no hay nada ya no podemos pasar por allí no hay nada no hay nada a ver hola papá y andamos hacia donde está el arco él está si la derecha es una carretera lo que ve por allí fue por donde pasamos es una carretera y fue por donde pasamos es una carretera una carretera hubo que ve por ahí fue por donde pasamos no sé y por acá un abujero como un abujero por aquí fue por donde pasamos por ahí fue por donde pasamos y dije, ¡un abujero! por fin pudimos ser todos los que vimos y hay que tener cuidado, no se vayan a caer si, realmente fue por donde pasamos yo recuerdo que ahí me metí y tú por el otro lado hola ya nos decían, ¿dónde está el arco? yo que era ese abujero otro totote oh, ahí hay otro abujero creo que fue otro por donde estábamos abajo abajo abajo, abajo, abajo hay que tener cuidado no se vayan a caer creo que por aquí también pasamos de abajo, 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 abajo pero aquí o que sí o debemos de quedar acá y aquí a ver por acá ¡un almiguero! no, más bien hasta son migas no sé si estos son un almiguero ¡ah, no dos! vayan a picar por aquí también pasamos o no sé creo que sí bajemos y echemos un ojo el solo de bajar y echamos un ojo oh, vamos a pasar por el almiguero ¡ah, no dos! ¡ah, no dos! ¡ah, no dos! ¡ah, no dos! ¿por aquí qué hay? ¡ah, no dos! mi mano está sudando, quítando las ganas Vamos abajo a echar un ojo, a ver que hay allí, o alta caca, o no sé si es caca. Oh, ¿dónde está el gran abrigado? Oh, ¿dónde está el gran abrigado? Ya lo meten aquí por el centro que hay ahí y lo meten allí. ¿Dónde estamos? ¡Lostaliza! ¿Aquí se me hace familia? Se me hace muy familia. ¿Ustedes no? Pues aquí ya pasamos. Y aquí ya pasamos. Aquí ya pasamos. Y ahí fuimos aquí.